¿Cómo distribuir tu música con Sound Trader? Paso a paso. Hola, hola, muchachas y muchachos. Muchas y muchos de ustedes me han estado preguntando que les interesa usar Sound Trader, pero no entienden muy bien cómo funciona. En este video les voy a enseñar las dos de las principales funciones que tiene Sound Trader y cómo utilizarlas. Bienvenidos a Canciones Granel, la nueva sección del canal en la que les damos tips y trucos sobre producción y songwriting, así como estrategias para sacarle el mejor provecho a sus canciones y poder vivir de ello. Para que sepan todo lo que me hubiera gustado saber cuando empezaba en este mundo de la música. Yo soy Mateo Cuarón y espero que disfruten este video. Vamos directo al grano. Sound Trader tiene cuatro funciones principales. La de agregar música a su plataforma solo para que viva ahí. Distribuir música a través de su plataforma. Buscar oportunidades de licenciación y sincronizaciones. Y la monetización por vías externas. Pero en esta ocasión veremos las primeras dos. Cómo agregar la música y cómo distribuirla. Y no se pierdan el video de la próxima semana para ver cómo obtener deals de monetización y sincronización. O sea, las otras dos funciones de Sound Trader. Lo primerito que tienes que hacer para usar Sound Trader es meter tus canciones dentro de la plataforma. Y ojo porque esto no significa que las estés subiendo para distribución. Solo es para que estén dentro de la plataforma de Sound Trader. Solo dentro de Sound Trader. Una vez que hayas creado tu cuenta en Sound Trader lo primero que tienes que hacer es irte a Upload Music. Ok, ahí lo primero que tienes que hacer es leer los términos y condiciones. Yo ya los leí entonces voy a picarle aquí y vamos a Browse para escoger la canción. Entonces picamos Browse. En este ejemplo les voy a poner Libertad como ejemplo. Mi canción Libertad. Ok, choose. Yo les recomiendo usar estos formatos 24-bit, 48 kHz en WAV o AIV. Esto es porque en verdad es el estándar de la industria y también porque es un formato bueno para sincronizar con imagen. Porque la relación de cuadros con segundo por el bit, rate y los kHz. Con cosas técnicas ustedes nada más subanlas así. Ok. Ok, entonces la eliges. Ok, ya se cargó. Aquí le pones en versión Main Mix que es la versión más común y corriente, ¿no? Si no subes la versión que le corresponda a tu música. Y le das Submit and Continue. Ok, ahora te vas a My Songs y ahí va a aparecer esta que acabas de poner. Le picas. Y te vas a Edit Song Details para editar. Entonces aquí pones el nombre. El año de grabación. La fecha de release. Si es que ya fue lanzada, ¿no? País de origen, México. Si no se ha lanzado la canción todavía, pues no ponen nada en esa fecha, ¿no? Este aquí en Artwork le ponen en Upload para subir a su portada. Ponen en Browse. Y se van a escoger el Artwork de su rola. Escogen la foto. Y, ok, aquí el Main Artist. Ponen el nombre del artista. Que serían ustedes, ¿no? Le pican en Add para agregarlo. Luego aquí, ¿quién es el dueño de la grabación o del máster? En este caso soy yo. Si tú eres el artista principal que grabó la canción, seguramente tú eres también. Aquí, ¿cuál es el porcentaje total que te pertenece? Es el 100%. Y aquí yo recomiendo darle sí a todo esto para exponenciar la visibilidad de la gente que requiere tu canción para sus proyectos. Save and next. Ok, entonces. Aquí le damos el nombre. Esto no lo puedo poner porque no tengo. Esto es como si estás en el SAC o en VMI o en NASCAP. Si tienes el número lo pones, pero si no. Está en español. Ponemos el lenguaje es español. Dominio público. No es dominio público. Aquí pones el dueño de la composición. En este caso soy yo. Lo agregas. En Add le pones el porcentaje total. 100% en mi caso. 100%. En Lyrics es bueno agregar la lírica porque así la gente que quiera usar tu rola después puede encontrarlo por palabras clave o por idioma. Entonces, voy a poner las líricas. Le damos en Save and Next. Ok, aquí tienes que escoger una serie de tags. Aquí tienes que escoger lo que específicamente sea para tu canción. Aquí pones el instrumento principal que abarca la mayor parte de tu canción. O el que más tenga presencia. Si tienes como alguna era en específico. Aquí escoges la tonalidad en la que está. Todo esto es importante. Luego lo van a entender porque. In the style of puedes poner como cosas que se asemejen. Y aquí pones palabras clave para identificar tu canción. Le das en Next. Y. Ok. Le das en Save and Next. Aquí lo dejas así y. Listo. Y así, listo. Tu canción se encuentra dentro de la plataforma de SongTrader. Pero recuerda que no le estás poniendo para monetización. Solo está dentro de la plataforma de SongTrader. Ahora vamos a ver cómo distribuir música con ellos. O sea, esta ya está dentro de su plataforma. Vamos a ver cómo distribuirla en Apple Music, Spotify, etc. Entonces. Antes de seguir, les agradecería mucho si le dan like a este video. Y si les está pareciendo útil. También se pueden suscribir. Y pueden comentar cualquier cosa. Alguien en la campanita para notificarles cada vez que subo un video nuevo. Les recuerdo que pueden seguirme a mí en Instagram como arroba mateo cuarón guión bajo. Y a canciones a granel como arroba canciones a granel. Y está nuestro podcast. Canciones a granel podcast. Si les interesa cosas de industria. De songwriters. Traductores. Artistas, etc. Tenemos muchos invitados muy chidos. Pero bueno. Vamos a parte de distribución. Dice distribution. Aquí en la parte de la izquierda del menú. Album. Ok. Si es que aplica. La disquera. Si es que aplica. El catálogo. Si eso no. No es tan necesario. Lo que sí es importante es aquí. El artista principal. Que soy yo en este caso. Aquí no va a poner nada. Para este ejemplo. Si hubiera. Ah, si estás invitado. Lo pondrías ahí, ¿no? Y le save and continue. Ok. Aquí escoges la portada. Y upload. Aquí puedes subir la portada, ¿no? Aquí vamos a poner esta. Save and continue. Aquí le picas para elegir. Qué canción es. La que quiero distribuir. En este caso es libertad. Le ponemos select aquí. Le ponemos en DOM. Y nos va a pedir nuestra. La versión y todo eso. Esto ya lo habíamos llenado. Antes no es necesario ponerlo de nuevo. Ok. El número del maja. Todo está bien. Entonces le vamos a save song. Vamos a save and continue. Aquí nos da como un resumen de... Ah. Tenemos que seleccionar un género que se nos puede. Aquí en género ponemos el género respectivo. Save. Tenemos el resumen aquí de cómo sería el lanzamiento. El nombre de la canción. Los detalles del género. El quien lo escribió y demás. ¿No? Save and continue. Le damos. Si quieres calendarizar para una fecha tu lanzamiento. Aquí escoges qué fecha quieres. Yo siempre recomiendo escoger... O sea... Setear la fecha a cuatro semanas antes del lanzamiento. Entonces, por ejemplo, hoy que es 20 de septiembre. Si quisiera que saliera el 21 de octubre. Entonces hoy programaría el release desde el 20 de septiembre para que el 21 de octubre salga. Cuatro semanas de anticipación. Siempre para tener más chances de quedar en playlist de Spotify. Si tienen duda de cómo quedar en playlist de Spotify y todos los detalles, les dejo un video acá abajo. Y también por acá seguro puede aparecer. Para que sepan paso a paso cómo quedar en playlist de Spotify de una manera legal. Ok. Y le das en save and continue. Aquí te da un resumen de las plataformas principales en las que se va a distribuir. ¿No? Y son todas las principales y muchas otras más que estábamos con ellos. Y le das en save and continue. Por cierto, tienen 10 dólares de descuento en su plan PRO de SongTrader. Si es en el código que les dejo en la descripción. 10 dólares de descuento con el plan PRO de SongTrader. Más créditos, más chances de tener tu música en lugares. Y si no lo has distribuido antes con otra agregadora o si ya está. Afuera de esa agregadora. No importa. Le dices en... Le picas aquí en distribute. Y se va a distribuir para... Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de cómo funciona el mundo de la música. Y sobre todo, si quieres entender a profundidad, te recomiendo escuchar mi nuevo podcast, Canciones a Granel Podcast. Donde tenemos a muchos invitados que son artistas, productores, autores, son writers y gente de la industria. Ejecutivos muy top. Y eso fue todo lo que les tengo por hoy. Comenta acá abajo si te ha servido este video. Y la próxima semana subimos la segunda parte. Donde explicaremos cómo hacerle para obtener deals de sincronización y monetización. Gracias por ver este video. Yo soy Mateo Cuarón. Y nos vemos la próxima.